Bienvenidos a Juégate la Mesa Hoy os traemos un wargame editado, maquetado, imprimido completamente en España nada más y nada menos que Coral Sea la batalla del mar del coral Un juego de Bélica Third Generation Y recuerda suscribirte y apretar la campanita para estar al día de nuestras novedades y darnos un like Coral Sea es un juego operacional ¿Qué significa esto? Pues que nosotros asumiremos el papel de comandantes de campo de manera que tendremos que organizar nuestras fuerzas y recursos de la mejor forma posible para poder conseguir la victoria En Coral Sea, como en la mayoría de los wargames nos encontramos con dos bandos enfrentados Por un lado tenemos al bando de los japoneses y por el otro a los estadounidenses junto con los australianos Cada jugador dispone de su propio mazo de cartas en el que se distinguen cuatro tipos diferentes según el color del borde Tenemos cartas azules o tácticas amarillas, amarillas o de ataque, rojas o eventos y verdes u operacionales Disponemos también de fichas de juego que son de cuatro tipos diferentes Tenemos por un lado unidades terrestres unidades navales muy importantes en este caso concreto líderes y diferentes marcadores entre ellos desorganizado, puntos de recurso y también unas fichas que nos sirven para la batalla Como podéis observar Como podéis observar, estamos ante un mapa zonal en el que tanto el mar como la tierra están divididos en zonas que sirven para ubicar nuestras fichas de juego y regular así su desplazamiento por el mapa La peculiaridad de Coral Seal es quizás su secuencia de juego en la que no existe un concepto de turno sino que los jugadores a través de una ficha que tiene impresa por un lado el símbolo mapa y por el otro el de una carta escogen en secreto si intentarán una operación en el mapa o bien jugarán un efecto estratégico a través de las cartas y he aquí la gracia del juego si ambos jugadores eligen mapa lanzarán un dado de 10 y sólo el que saque el número más alto tendrá la posibilidad de llevar a cabo una operación en el mapa mientras que el otro jugador no podrá hacer nada y tendrá que esperar a la siguiente fase Para poder llevar a cabo una operación deberemos gastar un punto de recurso de los situados en el mapa que nos proporcionará 6 puntos de suministros Estos puntos de suministro son los que nos permitirán mover nuestras unidades apilarlas reorganizarlas o reconstruirlas Pero... ¿Cómo conseguimos la victoria en Coral Sea? Pues muy fácil La victoria la conseguiremos ocupando lugares clave del Pacífico y eliminando al ejército del oponente Fácil, ¿verdad? ¿Y cómo eliminamos el ejército del oponente? Pues muy fácil En el momento en el que varias fichas de ambos bandos se encuentran en una misma zona se produce una batalla Para resolver una batalla el sistema es muy fácil Los jugadores poseen un número de fichas de batalla que pondrán cada uno en una taza distinta Luego, según el valor táctico de la mejor ficha implicada en la batalla cada jugador sacará tantas fichas de la taza como ese valor y alternativamente los jugadores irán jugando una ficha que provocará que las unidades del oponente presentes en la batalla vayan siendo diezmadas y o desorganizadas la batalla terminará cuando un bando quede totalmente desorganizado efecto que provocará que esas fichas se retiren de la zona Coral Sea un wargame dinámico divertido y que hará de vosotros unos auténticos comandantes de las flotas navales de la segunda guerra mundial en el pacífico Y, para aquellos que no hayáis probado ningún Wargame este puede ser vuestro inicio en los juegos de guerra Adelante! Coméntanos si has jugado algún Wargame Y escríbenos cuál es tu Wargame preferido Sin más desde Juegate la Mesa Hasta la próxima Y no olvidéis suscribiros Gracias por ver el video